El manejo y control del asma son factores clave para la calidad de vida de las personas que viven con la enfermedad. Sin embargo, se estima que a nivel mundial únicamente el 5% lleva un control adecuado de su condición. La red global del asma asegura que las principales causas son el tratamiento inadecuado y el subdiagnóstico de la enfermedad. En el país, el asma es una de las primeras 10 causas de atención en los servicios de urgencias y de consulta externa, esto debido a la falta de control adecuado de la enfermedad. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2019 se registraron más de 250 mil casos nuevos, por lo que se vuelve imprescindible atender este padecimiento. El asma es una enfermedad que puede controlarse con un tratamiento óptimo. La educación corre un papel fundamental para lograrlo. Es importante que se acude de forma directa e indirectamente en la calidad de vida de las personas, esto al verse deteriorada su capacidad física, conduciendo al sedentarismo, depresión y ansiedad, asimismo causando bajas laborales, inasistencias escolares, entre otras, dejando claro que este padecimiento impacta no solo física, sino también emocionalmente. Es evidente que existe una disociación entre el entendimiento de control del asma por la persona que vive con la enfermedad y la realidad, ya que únicamente el 8% cumple con los criterios de control GINA, Global Initiative for Asthma, por sus siglas en inglés, mientras que la percepción de la mayoría es que están completamente controlados. El doctor José Antonio Ortega, alergólogo pediatra, dijo que es importante que las personas con asma lleven un tratamiento adecuado y un control de su enfermedad. Un buen manejo reduce los riesgos de presentar crisis y con ello una mejor calidad de vida.